Yo era un pequeño niño que disfrutaba de la vida Que mi mamá me quitó todo lo que tenía Mis juguetes caramente de mi vida Obviamente todo mi planeta es humillante ¿Por qué me haces eso? Por lo que yo siempre decía Tú siempre me haces Tú, diablo, te dijo todo lo que yo te decía Tú eres un estero, un pendejo Hola, venga, ven. ¿Cómo dice? En realidad. En realidad, mi memoria que esconde la narca. Simplemente eres un muñeco. Mis hermanos, mis amigos antes. Los he matado para que sean tus esclavos. Para que me maten, yo no sé por qué. Y después quieren ganar. Y ahí se cante. Es el juego de esa que estás cantando. Luego se pasa todo hasta tu mamá y adelante. La final es contra su mamá. Si lo vencen todas sus hermanos, ¿dónde está? Al final, pero toda mi vida. Eso, mi hija, es todo. Dejo a mi chante. Anda, dijo, pero dentro, últimamente. Mamá, ¿por qué me haces eso? Mata mis hermanos, porque ellos no me querían. Todo mi vida. Eso, pero a mi, a mi, a mi, a mi. Pero a mi, a mi, a mi, a mi, a mi. Es todo amigante. Es todo amigante. Y ya. ¿Ya se acabó? Ya. Gracias.